El Padre, Hijo y Espíritu Santo Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas Y los que sobre ellas tienen autoridad Son llamados bienhechores Mas no así vosotros Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven Y el que dirige como el que sirve Vamos ahora, amado Dios y buen Padre que estás en gloria Gracias te damos Señor bendito por lo bueno que tú eres Gracias te damos Dios de la gloria Porque yo sé que tu palabra es bendita Y tú estás en este lugar para hablar a tu pueblo Padre celestial en el nombre poderoso de Jesús Yo te ruego Señor amado Que tú ministres cada vida a cada corazón Padre celestial en el nombre poderoso de Jesús Yo te ruego Señor sea tu santo espíritu Hablando a cada vida Y usando los labios de este tu siervo Que dependen completamente de ti En el nombre de Jesús Amén Y tomen su lugar por favor El egoísmo es algo que es muy común Vamos a llamarlo así en el ser humano Desde que el ser humano conoce pecado La Biblia a mí me enseña En el libro de Génesis Que el egoísmo entró en el corazón Del ser humano desde el momento Que se atrevió a desobedecer a Dios ¿Se dio cuenta usted que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido Ellos se hicieron delantales O vestidos Vamos a llamarlo así De hojas de higuera Y cuando viene Dios Paseándose por allí Empieza a hablarle a Adán Adán ¿Dónde estás Adán? Y Adán dice Aquí estoy Señor Pero es que estaba desnudo Y me da la pena que me vieras así Entonces Dios le habla y le dice ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del fruto prohibido Comiste del árbol que te dije Que no debías de comer Y él dijo Sí, pero Él no dijo Es que fui débil Él no dijo Es que me dejé llevar por la tentación El fruto se veía sabroso Él no dijo eso Sino que se escudó Inmediatamente Señaló A la mujer Pero no solamente señaló a la mujer Sino que le echa la culpa ¿A quién? A Dios Le dice La mujer Que tú me diste Me dio Automáticamente En su maldad Oiga bien esto Una de las cosas primeras Que entra en el egoísmo Y él se escuda y piensa Y mira Por sí mismo Se escuda y dice La mujer que tú me diste Por esposa Tú tienes la culpa Por haberme dado A esta mujer Y esta mujer Tiene la culpa Porque me dio a mí Y la mujer Automáticamente ¿Qué dice? ¿Yo? La serpiente Si me explico La serpiente Ella le dio de comer Imagínese Automáticamente La mujer dice No, no, no A mí no me echen Aquí el muerto Ese muerto No lo cargo yo Que lo carga El que lo mató Es esta Que me dio de comer Yo me imagino Que la culera Señor ¿Para qué pusiste ese árbol? Si me explico Cada uno Se va escudando En su propio error Oiga bien esto La arrogancia Va acompañada De todas estas cosas El no aceptar Yo tengo un problema El buscar siempre Mantener la posición A pesar de los problemas A pesar de todo Quiere estar siempre Arriba No, no, no Señor Conmigo no hay A este échale la culpa Quiere mantenerse Siempre en la cima Y desde entonces El hombre Oiga bien esto Siempre ha buscado Grandeza propia El hombre siempre Va buscando Su propia grandeza En su egoísmo Olvidando la grandeza De Dios Olvidando todo Y sin importar Quien No importa la situación Sabe que la porción Que estamos leyendo A mi me llena De indignidad No de indignidad De indignidad Me siento indignado Al ver los discípulos Hermano Y es que esa situación Nos acompaña Día con día A nosotros Cuando leemos La porción allí Que dice Hubo también Entre ellos Una disputa Sobre quien de ellos Sería el mayor Sabe donde estaban Precisamente Los discípulos Hermano Estaban en la última cena Con el Señor Precisamente Celebrando el último día De Pascua Estaban celebrando Y Jesús Les acababa De decir Que Él Iba a ser entregado Que Él Iba a ir a morir A una cruz Que había de ser Entregado A los gentiles Yo me quiero imaginar A Jesucristo Con este dolor En su corazón Y con su semblante Decaído Hablando Repartió el pan Repartió el vino Le lavó los pies A todos allí Y a qué le está pensando Cuando se muera Jesús A ver quién de nosotros Es el mejor acá A ver quién alcanza La grandeza A ver quién queda De líder Sin importar Y sin ponerse a pensar Lo que Jesucristo Les estaba diciendo En ese momento Estamos hablando De hombres Que habían visto La autoridad De Dios Y estaban viendo Y habían conocido Que era el Cristo El que había de ser Crucificado Por el pecado Pero más sin embargo Ellos están pensando En ellos mismos Ellos están pensando A ver Qué posición Yo alcanzo Sabe Jesucristo Les dice ¿Saben? Ustedes están Un poquito equivocados En el sistema No saben Cómo funciona esto Y es que sabe Que esto hermano Es tan Es tan repetitivo Que se da Día con día No en el mundo Sino dentro Dentro de las iglesias Dentro de las iglesias Hombres y mujeres Buscando altas posiciones Dentro de un ministerio Únicamente porque Quiere sentirse grande Únicamente porque Quiere ser visto Únicamente porque Le gusta mandar O le gusta gritar Cuando no debe de ser así Hemos hablado Muchas veces Nosotros acá Acerca del ministerio Y una vez Pregunté a alguien ¿Quién quiere ministerio? Ahora le pregunto ¿Quién quiere ministerio? ¿Ya ve que poquitos Quieren ministerio? ¿Sabe por qué? Porque hablar de ministerio Hablamos de servidumbre Ministrar es servir Ser un ministro Es ser un servidor ¿Sabe? Muchas veces Hasta nosotros Los pastores Nos equivocamos Y pensamos Que yo soy El ministro De Dios Si eres un servidor Para eso Ha sido llamado Para servir Y queremos ser Servidos En todas las áreas Y sabe que hay hermanos Que también De buena voluntad No deje pastor Yo luego No deje que yo lo haga Hay cosas Que a usted le toca hacer Tampoco le va a decir Ah pastor Entonces de hoy en adelante Hágalo todo usted Porque tampoco Vamos a esa escala Se trata de que Entendamos Que cada uno de nosotros Ha sido llamado A servir Si usted quiere grandeza Tiene que servir Para Dios El que sirve El más alto Perdón No es el que se sienta Sobre un trono Y pega de grito Eso Jesucristo les habla Y les dice Eso es en el mundo En el mundo Esos alcanzan Grandes alturas Alcanzan Grandes posiciones Y todos los demás Dicen Ah ese es bueno Oh ese es grande Oh ese es poderoso Pero dentro De lo que es El reino de Dios Las cosas funcionan al revés Oiga que tremendo esto En el mundo El que llega a la presidencia Es el grande En el reino de los cielos El que barre Es el grande Oiga bien esto En el mundo El arquitecto El ingeniero Y el que pega de gritos En la compañía Ese es el grande Pero en el reino de los cielos El que limpia El que se preocupa Por los demás El que le sirve A los demás Ese es el más grande Ese es el más grande Dentro del reino De los cielos Miren lo que dice La palabra del señor Más no Dice Pero él es hijo Versículo 25 Los reyes de las naciones Se enseñorean de ellas Y los que sobre ellas Tienen autoridad Son llamados ¿Qué dice? Bienhechores Más no así ¿Qué dice? Vosotros Si no sea el mayor Entre vosotros Como el más joven Y el que dirige Como el que sirve Porque Miren lo que dice ¿Cuál es mayor? El que se sienta A la mesa O el que sirve Miren bien esto No es el que se sienta A la mesa Esa es la lógica ¿Sí o no? Vamos caminando Con la lógica El que se sienta A la mesa Es el mayor Y el que sirve Bueno es menor Según Más yo estoy Que dice Entre vosotros ¿Qué dice? Como el que sirve Miren Le deja un Paradigma Dijo alguien Por allí Donde ellos Miran y dicen Es mayor El que se sienta Que el que sirve Pero yo Le sirvo a ustedes Es como diciendo Medita un poquito Ahora ¿Quién tiene el poder? ¿Tú o yo? Es lo que Jesús Podría decir Yo estoy entre vosotros Para servirte Pero el poder ¿Quién lo tiene? Dios Jesucristo Tiene el poder Pero está para ser Vino para servir No para ser servido Oiga bien esto Vamos a avanzar en esto Pero vosotros sois Lo que habéis ¿Qué dice? Pero vosotros sois Los que habéis Permanecido conmigo En mis pruebas Yo pues os asigno Un reino Como mi padre Me lo asignó A mí Miren bien esto hermano Porque hay una cosa Bien tremenda Aquí Mire no No mira usted Un contraste Jesús dice ¿Quién es el mayor? El que sirve O el que se sienta A la mesa Dicen No es el que se sienta A la mesa Ok Pero yo estoy Entre vosotros Para servir Pero como han estado Conmigo Yo asigno a ustedes Un reino Como el padre Me lo asignó a mí Yo soy el rey De reyes Pero más sin embargo Te sirvo Porque la grandeza No está En cuanto tú Te levantas el cuello Y en cuanto te aplauden Sino en cuán humilde Tú eres Que seas conocido Oiga bien esto Y amado Por la humildad Que hay en tu corazón No te hace más grande La corbata El saco Y al sentarte En la mejor silla En el lugar Donde estás Te hace más importante Y serás mejor reconocido Por tu humildad Por la humildad Que hay en tu corazón Eso te va a dar el nombre Eso te va a dar grandeza Por eso dice Pues yo pues os asigno Un reino Como mi padre Me lo asignó a mí Para que comáis Y bebáis A mi mesa Que dice En mi reino Y os sentéis En tronos Juzgando a las doce tribus De Israel ¿Qué está diciendo Jesucristo? Hay una recompensa En la humildad Tuya Pero más adelante Vamos a leer La palabra del Señor Vaya Vaya allá a San Marco Vaya Busque la Biblia Porque vamos a leer la Biblia Vaya a Marcos Capítulo 10 Versículo 32 Jesucristo Jesucristo Les anuncia Su muerte Y les está diciendo Que va a morir Pero que va a resucitar El tercer día Y estos Iban en el camino Y van discutiendo Hermano Miren lo que hacen Iban por el camino Subiendo a Jerusalén Y Jesús iba adelante Y ellos se asombraron Y le seguían Con miedo Entonces Volviendo a tomar A los doce aparte Les comenzó a decir Las cosas que le habían De acontecer Y aquí subimos A Jerusalén Y el hijo del hombre Será entregado A los principales sacerdotes Y a los escribas Y les que dicen Y le condenarán A muerte Y le entregarán A los gentiles Y le escarnecerán Le azotarán Y escupirán Y escupirán en él Y le matarán Más al tercer día Resucitarán Miren Jesucristo Lo que les está diciendo ¿Para qué era eso hermanos? Suficiente como para decir Señor ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué podemos hacer Para ayudar en algo? Pero mirenlo Con lo que sale Hermano Entonces Jacobo Y Juan Hijos de Zebedeo Se le acercaron Diciendo Maestro Queríamos que nos Hagas ¿Qué dice? Lo que pidiéramos Y él les dijo ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron Concédenos Que en tu gloria ¿Qué dice? Nos sentemos El uno A tu derecha Y el otro A tu izquierda Mira Jesús Yo sé que tú Ya te vas a morir Técnicamente Lo que están haciendo Estos varones Dice Van de acuerdo Oye Musa Vamos a ver Que le sacamos ¿No? Dice Jesús Como tú ya te vas a morir Y Luego no nos va a quedar A chance A pedirte algo ¿Qué te parece Si cuando lleguemos allá Vamos haciendo el contrato Y nos convertimos En tu mano derecha Y tu mano izquierda Nosotros dos aquí Hermanos ¿Sabe qué? Hay una cosa tan tremenda Dentro del corazón Del ser humano Y es que siempre queremos ser El más visto ¿Sabe usted? Que mucha gente De los que están Queriendo ser artistas No se quieren ser artistas Para ganar dinero No tanto por ganar dinero Sino por ganar fama ¿Sabe cuánto loco Hay en el mundo Que hace locura Únicamente para hacerse famoso Únicamente para hacerse importante Y hacerse ver ¿Y sabe qué? Lo más triste hermano Que dentro de las iglesias Tenemos la misma enfermedad Y es que la Biblia No me habla De dos gentiles aquí hermano Me está hablando De dos discípulos Del Señor Dos discípulos del Señor Acomodándose Luego luego Yo voy buscando posición Vamos a la palabra del Señor ¿Dónde nos quedamos? Versículo 37 Ellos le dijeron Concédenos Que en tu gloria Nos sentemos El uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Antes de que se nos adelanten Los demás Entonces Jesús les dijo No sabéis lo que pedís Pedís Beber el vaso Que yo bebo O ser bautizado Con el bautismo Con que yo soy bautizado Ellos le dijeron Podemos Jesús le dijo A la verdad Del vaso que yo bebo Beberéis Y en el bautismo Que yo soy bautizado Seré bautizado Hablando del padecimiento Que iba a llevar Jesucristo Pues así como me va a tocar A mí También te va a tocar A ti Ellos le dijeron ¿Dónde estamos? Pero Versículo 40 Pero el sentarnos A mi derecha Y a mi izquierda No es mío darlo Si no ¿Qué dice? Aquellos Para quienes Están Preparados Oigan bien esto Si no para aquellos Que están preparados Pero Lucas dice Que estos Habrían de estar Reinando Con Jesucristo ¿Sí o no? Gobernando con Jesucristo Pero aquí le dicen No es mío dártelo Sino para aquellos Que están preparados ¿Qué será lo que le está diciendo Jesús? Sigue en tu arrogancia Y van a ser otros dos Que se van a sentar allí Sigue en tu búsqueda De tu propia grandeza En tu egoísmo Y tú vas a ser Uno de los últimos Que te vas a sentar Más bien dicho Tú no vas a llegar allí Porque estos lugares Son para los que se preparan Para algunos Que van a estar allí Ellos habrían de ser algunos Por supuesto Pero para eso Tenían que aprender La humildad Si tú quieres Salver Dios Hermano Déjame decirte una cosa Si tú quieres ganarlo Por tus propios medios Y únicamente Para ser visto Déjame decirte Que no vas a llegar a ningún lado Para llegar A algo Dentro del reino De los cielos Dentro del reino De Dios Debes de aprender A bajar tu cabeza Debes de aprender A ser humilde En tu arrogancia No vas a llegar a ningún lado Mire yo he escuchado Barbarias de cristianos He escuchado Las cosas de cristianos Que la verdad Da tristeza Dicen No yo estoy en mi trabajo Y en su trabajo Nadie le puede decir nada ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios Yo soy un príncipe de Dios Si a mí tú no me puedes Decir esto Si el rey de reyes Bajó aquí Y lo escupieron Y lo bofetaron Y no dijo nada ¿Cuánto no más que tú Que eres príncipe? Si somos príncipes del Señor Si o no Somos hijos de un rey Pero eso te hace Suficiente Para aborrecer A los demás No Vas a ganarte Esa posición Y ese nombre De príncipe de Dios Cuando aprendas A ser humilde Aprendas a repartir amor Aprendas a pensar En los demás Antes que en ti mismo Cuando tú piensas En ti mismo Cuando tú piensas En Solo, solo para mí Todo el mundo Demelo a mí Eso se llama Arrogancia hermano Aunque tú no lo creas Mire hermano Yo he visto aquí No, no fue aquí Mi hermano traía algo Y dijo Lo traigo para la iglesia Pastor Y mi hermano dijo No, no hermano ¿Para qué lo voy a dejar aquí? Demelo a mí Lo voy a poner en mi pared No, es que lo traigo Para la iglesia No, no Demelo a mí Se va a ver más bonito En mi casa ¿Cómo se llama eso? No se llama egoísmo No se llama envidia ¿Para qué lo voy a poner En estas cuatro paredes? ¿Qué tiene esto? Mi casa es más importante Cuando estamos hablando De la casa de Dios Hermano ¿Y sabe hermano Por qué muchas veces No ponemos las ofrendas aquí? ¿Se lo digo o no se lo digo? No hermano Ahí Síganle Vamos a seguir leyendo la Biblia Vamos a seguir leyendo la Biblia ¿Dónde estamos? Ellos le dijeron Podemos ¿Dónde estamos? Versículo 41 Cuando lo oyeron los diez Comenzaron a enojarse Contra Jacobo Y contra Juan Mas Jesús llamándoles Les dijo ¿Sabéis? Que los que son tenidos Por gobernantes de las naciones Se enseñorean de ella Y sus grandes Ejercen sobre ella Potestad Pero no será así Entre vosotros Sino que el que quiera Hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor Oiga bien esto Y el que de vosotros Quiera ser primero Será siervo ¿Qué dice? De todos Porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino ¿Qué dice? Para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Y aquí en donde Tú vas a entender Un poquito hermano A ti que te cuesta Servir dentro De la casa del Señor ¿Tú qué piensas Que es tiempo perdido? Dice yo ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Que trabajen otros Yo me canso Yo hago esto Yo hago lo otro Déjame decirte una cosa Jesucristo Vino a dar su vida Por ti y por mí Jesucristo se quitó La corona Dejó su trono Y vino a lavarle los pies A Pedro Pero nosotros Muchas veces Pensamos que Es que Yo no me voy a A rebajar De esa manera Si Jesucristo Dejó su trono Hermano Hermana No pero es que Yo para eso Tengo dinero Excuse me Mi Cristo Es el dueño Del oro Y de la plata En él Fueron creadas Las cosas Y para él De él es Todo el universo De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él habitan Y todas las cosas Fueron dadas A Jesucristo Todo 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 Pero él Lo dejó Tono allá Para servir A criaturas El creador Vino a servirle A las criaturas Cuando no más Tú y yo Que somos criaturas Y criaturas Hermano Quien de aquí Es creador Si en caso Somos procreadores Si o no Todos Somos iguales Y estamos Puestos para servir Por eso El apóstol Pablo Enseña Y dice que Ninguno Mire por lo suyo Propio Si no Por su hermano En eso se muestra El amor Del señor El amor Dice la palabra Del señor No busca Lo suyo propio Sino el de los demás Cuando usted Viene a orar A la iglesia ¿Por qué no? Por usted señor Yo te ruego Que me cubra De unción No te acuerdes De la hermana Porque señor Es hermana Pero a mi señor Tócame Y lléname De poder En la iglesia Que la iglesia Mire que mis manos Tienen unción Señor Así será Cuando venga A la iglesia A orar Oren por usted Si Pero dígale Señor Bendice A la iglesia Bendice A mi hermano Bendice A mi hermana Que está batida Bendice A mi hermana Que es bien enojona Bendice A mi hermano Señor Que es bien flojo Bendice A mi hermano Pero bendícelo Señor No, no le diga Esas cosas No, dígale Bendícelo Señor Trátalo bien Señor Que aprenda La lección De alguna manera Trata Con esa persona Señor Porque estamos Puestos hermano Para pensar Por los demás Estamos Jesucristo Nos dio un ejemplo Un ejemplo De servidores Este El pensar En los demás Si tú piensas Solo en ti mismo Estás haciendo Como quien será Como Adán Míralo Eh Ah no se fue ñoño Estamos No miramos Solo nosotros No, es que Señor A mi Como aquel Que estaba allá Orando Señor Yo te doy gracias Porque no soy Como ese Bien flojo Que nunca viene A la iglesia Y cuando viene Viene a sentarse Nomás gracias Te doy Porque yo si Soy trabajador Señor A mi si me vas A dar el trono Más grande Será que así Debemos de hacerlo Y sabes que Precisamente Hoy hablaba Con mi esposa Es que Fijaros que Mi esposa A veces le predico En la casa Y a veces A ella le aplico La palabra Más Y decía Muchas veces Nos equivocamos Con el pastor Y pensamos Que el pastor Es la máxima Autoridad Y lo que debe De hacer Es hacer Camisería De los hermanos Hermano Hermano Es que Mírenlo 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 Y ya quiere Que vaya uno Con el cuchillo Ok Ovejita Te vamos a tener Que hacer En barbacoa Si las ovejas No son mías Solo soy el pastor ¿Qué le parece? Solo soy el pastor Las ovejas Son de mi señor El trabajo Del pastor Es darle De comer Es cuidarle Es cuidarle Pero también Mi trabajo Dile señor Mira esta ovejita Como que Como que anda Media cogiendo Como por qué No la ¿Por qué no la hacemos En barbacoa? Mira Atras a la demás Señor Cuando voy del rebaño Esta es la que más Se porta mal Es la que va a ir De rebelde Y pegándola A los demás Señor ¿Qué hacemos con esta? El señor decide Y dice Tenle paciencia A ver si se compone O dice ¿Sabes qué? Vamos quitando La lana primero Y la metemos Tras de la tierra En un morno caliente Y la comemos El señor dice Si la destruye ¿O no? Ahora En lo demás Todos somos puestos A servir Únicamente Dígame usted hermano En un rebaño De ovejas ¿Cómo será? Porque la vida Nos compara Nosotros como ovejitas ¿Sí o no? Yo sé que entre todos Se nos mezclan chivos ¿No? Pero la realidad Es que La vida Nos llamamos Como ovejas Y hay algo Tremendo De la oveja ¿Sabe que la oveja No mira bien? ¿Sí sabía usted eso? Las ovejas Son miopes Por eso Son bien dependientes De su guía Y por eso No tiene ganas De estar peleando Con los demás Pero a veces Nosotros nos portamos Como chivos Y miramos de demás Y nos queremos Subir sobre todos Queremos pintar Sobre los demás Porque eso es lo que Hacen los chivos ¿Sí o no? Quieren Brincan de aquí para allá Y de allá para acá Y dicen Miren hermano Yo me he fijado Mire En lo literal Usted pasa por aquí Puede estar acá Y hay unos chivos ¿Sí? Todo el tiempo Están encima Y hay unas cosas Ahí arriba Y como retando Alguien se quiere subir Y ¡Pah! La tiran Y ahí están Todo el tiempo De esa manera Ahora ¿Cómo será el carácter De este chivo? Es como medio rebelde ¿No le parece? A veces siento Que estamos Con algunos chivos Y también se pueden Hacer en barbacores Ah no Ahí empiezan Ya vean Nosotros estamos Puestos hermanos Para mirar Con los demás En eso se conoce La humildad Del ser humano Ahora Tampoco Oye bien esto Porque yo quiero Que usted entienda Bien eso A veces dice No entonces yo De hoy en adelante Le voy a hacer Muchos favores Ahora le digo Muchos favores Y a la abuela Le digo Hermana Sabe yo Le hago muchos favores A él ¿Usted cree que Esa es humildad? Y la hermana Luego dice Mejor ni me hubiera De hecho El favor Anda diciéndole a todos Haz bien Si mira aquí Que tu mano Izquierda No sepa Lo que hace Tu derecha Lo que haces En secreto ¿Qué dice la palabra Del Señor? Dios te lo recompensará En público Ahí se hace La humildad Jesucristo Mostró Gran humildad Al servir A los demás ¿Dónde estamos De mano? Versículo 43 Vamos a ver Pero será Así entre vosotros Pero no será Así entre vosotros Sino que el que quiera Hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor Y el que de vosotros Quiere ser el primero Será Siervo De todos Porque el Hijo del Hombre Es la parte que leímos No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por todos ¿Qué está diciendo Jesús? Yo les estoy dando un ejemplo De vida a ustedes Esa es la manera En que un cristiano Camina Y hace unos días Hablábamos precisamente De ser un verdadero cristiano Y no solamente Un seguidor allí De tradiciones Sino un cristiano Genuino Miren lo que dice Filipenses Capítulo 2 Vaya Filipenses Capítulo 2 Y vamos a entender esto ¿Por qué Jesús Habla de esa manera? ¿Por qué Jesucristo Enseña La humildad Dentro del pueblo De Dios? Yo sé que a veces Usted dice Hermano Pero No me hable De estas cosas Es necesario Que usted aprenda A caminar Sobre un camino Repto Sin juzgar A los demás Sin condenar A nadie Sino Pensando Los unos Por los otros Por tanto Dice Filipenses Capítulo 2 Versículo 1 Por tanto Si hay alguna Consolación En Cristo Si algún Consuelo De amor Si alguna Comunión Del Espíritu Si algún Efecto Entrañable Si alguna Misericordia Completar Mi gozo Sintiendo ¿Qué dice? Lo mismo Teniendo El mismo Amor ¿Qué dice? Unánimes Sintiendo Una misma Cosa Nada Hagáis Por contienda ¿O qué dice? O por Vanagloria Antes bien ¿Qué dice? Con humildad Estimando Cada uno ¿Qué dice? A los demás Como superiores A él mismo Oigan bien esto Hermano Miren hermano Piense un poquito Por favor En eso Estimándolo Como dice Como superior ¿A quién hermano? A nosotros mismos Hermano Como mirándolo Como nuestro superior Sirviéndole Como si fuera Superior a nosotros Por eso Por eso La palabra Del señor Dice que Todo lo que Hagamos Lo hagamos Como dice Como para el señor Pensando En que lo hacemos Para Dios Que con las cosas Que hacemos Agradamos al Dios Todopoderoso No lo hacemos Sino cada cual Vamos a terminar También le exaltó Lo que acabamos Lo acabamos de leer Él siendo En forma de Dios No estimó Ser igual a Dios Sino que Se despojó A sí Mismo Oigan bien esto Se despojó A sí mismo Y se hizo En forma ¿Qué dice? De siervo Humillándose Hasta lo sumo Y dice La palabra Del señor Y vino a morir Y dice No dice Como cualquier cosa De una muerte De cruz Y es que El morir En una cruz Era lo más Vengonzoso Que podía sucederle A un ser humano En aquellos tiempos Pero él Se humilló Hasta lo sumo Y murió En una cruz Pero para eso Se despojó Del mismo ¿Sabe lo que significa Humildad hermano? Es despojarse Del yo propio Es despojarnos De lo que nosotros somos Y pensar Primeramente En nuestro hermano Que es nosotros Pero hoy En estos tiempos Todo se ha vuelto Al revés Hoy pensamos En nosotros Primero Y después En los demás Hoy primero Como yo Y si sobra Para ti Hoy primero Me he visto yo Y si sobra Para ti Hoy primero Yo voy a correr Yo voy al cielo Si tú te quieres Quedarte Es más Que tu empujo Y que se quede ¿Sabe hermano? Nosotros hemos llegado A ser catapultas Para los Que se han quedado Atrás muchas veces Debemos de ser catapultas Para avanzar Aventarlos hacia el frente Pero muchas veces Nos ponemos como catapultas Al revés Y lo pegamos Y lo aventamos Hasta allá atrás Porque Viene abarcando Ni espacio Cuando nosotros Debemos de ceder El espacio Nosotros debemos De ceder El asiento No se trata De ser caballeros Se trata De ser humildes ¿Cómo cuesta Jesucristo? Le pregunta Al apóstol Pedro Le dice ¿Me amas? Le dice Peja Apresenta A mis ovejas Y le pregunta Tres veces Y dice Señor Tú sabes Que te amo Pero el Señor Le dice una cosa Vas a ir Donde no quieres Señor Y te ceñirán Otros ¿Qué le dice? Vas a aprender A bajar tu cabeza Vas a aprender A ser guía Vas a aprender A ser dirigido Aunque tú lo quieras Sobre De tu carácter ¿Cuál es el carácter Del apóstol Pedro? Prepotente Macheteo Pero dice Jesús Así no funciona Las cosas Aquí En mi reino Las cosas Son diferentes Jesucristo Nos vino a dar Ejemplo de vida ¿Cómo debemos De vivir? Déjame decirte una cosa De ese Jesucristo Que viste No lo vas a volver a ver Ese Jesucristo Que se ha oído Y que está escrito Aquí en la Biblia No lo vamos a volver A ver jamás Porque cuando Él venga Vendrá como el Rey De reyes Y eso es la cosa Pero vino Y se humilló Para que tú y yo Aprendamos a vivir Como verdaderos Hombres Mujeres Mujeres de Dios En humildad Dios nos ha dado Un ejemplo Y todo el tiempo Ha sido así Dios se ha despojado Para darlo a nosotros Y nosotros jamás Nos hemos despojado Para darlo a los demás ¿Cuántas veces Cuántas veces te ha despojado Hermano Hermana Para alguien más Seguramente das De lo que tienes O de lo que sos Pero nunca Te has quedado Te has quedado sin comer Para darle a tu hermano Ahora eso es lo que Debe de hacer Quizás no Pero si debe de aprender A mirar A mirar por tu hermano Por tu hermano No le critiques No le juzgues Tú también eres humano Cada uno de nosotros Somos humanos ¿Cómo debemos de vivir? Con humildad El otro día hablábamos de eso Aprende de mí Que soy manso Y humilde de corazón De lo que es Cristo Aprende a dar Aprende a repartir No te quedes tirado En la calle Por los demás No, no, no No se trata de eso Pero se trata De que si das Con amor Si haces algo Lo hagas Sin esperar Nada a cambio Si algo haces No esperes Ni siquiera Que te digan Gracias Sencillamente Haz Porque eso Agrada al Padre Eso es lo que agrada A Dios Nosotros queremos Hacer las cosas Esperando que nos diga El hermano Gracias Pero muchas veces Decimos Ni siquiera La gracias Me dio Este hermano Hazlo sencillamente Aprende a perdonar Al que te debe No te enojes Con esa persona Si no te pagan No te pagó Déjalo así No lo vas a tener De enemigo Jesucristo pagó Un precio más alto Por nosotros Y no te cobra Yo sé que muchos De nosotros A veces nos hallamos Que el hermano Nos dijo Que le trastáramos Y no nos pagó Ese hermano Nunca lo voy a volver A hablar No Ve con él Y dile Hermano Perdóname Porque me enojé Contigo Porque no me pagaste No entendí Que tenías Una necesidad Más grande Y que No me puedes pagar Pero eres mi hermano Yo te perdono De enemigo Sigamos adelante Es más Te invito a cenar Si cuesta Si cuesta Si pero si se puede Hacer Pero hazlo Para que tu corazón Descanse Y vas a ver Que te vas a quitar Una carga de encima Porque el que te debe Y no te paga Tú sientes Como que tú eres El que le debes Pero cuando le perdonas Sientes que te perdonaron Una deuda Es tiempo de que aprendas A amar De todo tu corazón A desbujarte Muchas veces Nos agarramos de enemigo Al hermano Solamente porque No nos pagó No hermano Deja eso Es material Y el Señor Y mira Por lo que te deben No te estás muriendo De hambre Perdona eso No es que el hermano Me dijo de cosas Aprende a perdonar Las palabras Que sabieron De que el hermano Se humilde Jesucristo No solamente Le gritaban cosas Lo oferteaban Lo latigaban Lo clavaron En una cruz Y colgaban En esa cruz Decían Perdónalos No No le cobran La factura a ellos Aquí estoy hecho Ya estoy clavado Ya estoy como quieran Ya está hecho No se los mires A ellos No le mires eso Como cuesta Perdonar Aquel que nos insultó Aquel que nos vio mal Pero Si no puedes perdonar Hay un grado De arroganza En ti Que te dice No, no, no Deja que el te pida perdón No, el fue el que te ofendió Deja que el te pida perdón No, el fue el que te dijo El te tiene que pedir perdón El se tiene que humillar No, ven tú Da el primer paso Tú, Jesucristo Para la redención Del ser humano El dio el primer paso El ser humano Le iba a advertir Pero el dio el primer paso Para detener No, te vas a ir al abismo Él dio el primer paso Y esa es la manera Que tú y yo Debemos de aprender a vivir Dando nosotros El primer paso Y usted dice Es que es demasiado Demasiado Lo que nosotros Hemos hecho Y Jesucristo Nos va a perdonar Dios nos va a perdonar Porque tú no lo puedes hacer Porque tú y yo No podemos vivir diferente Jesucristo vivió Como humano En esta tierra Y lo logró Para darnos un ejemplo Nosotros De que también Lo podíamos hacer Por eso el Padre Lo recompensó En grande manera ¿Tú quieres recompensa En Dios? Sé humilde Y perdona Sé humilde Y sirve a los demás Sé humilde Y ama A tu hermano Antes de ti Y todo lo que hagas Es decir La palabra del Señor Hacerno Para el Señor O como para el Señor Pensando Que no agradas A los hombres Pensando Que agradas A Dios Con el carácter De Dios Con el carácter De Jesucristo No con tu carácter Ya conocemos Tu carácter Pero no conocemos El carácter Tuyo Como buen cristiano Es tiempo De que saquemos Ese carácter Si es que te cuesta Hermano Habla con Dios Hablamos con Dios Y digamos al Señor Me cuesta Si somos sinceros ¿Qué cuesta Decirle al Señor? Yo entiendo Tu palabra Señor Y me cuesta Que entre en mi corazón Pero necesito Que tú hagas Ese cambio Yo te entrego Mi corazón Para que tú lo hagas Cuesta abandonarnos Si alguno Quiere venir En pos de mí Dijo nuestro Señor En Jesucristo Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y siga Jesucristo Cargó una cruz Por ti Y por mí Se humilló Fue desnudado Fue latigado ¿Por qué tú y yo No podemos venir Delante de Dios Y decir Señor Mortea mi carácter Pero le dice Señor Jesús Haz mi carácter Señor Más como el tuyo Hay un canto que dice Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Más como el tuyo Le dice a Señor Morteame Yo no quiero ser así Señor Yo puedo ser mejor ¿Sabe hermano? Usted y yo Podemos ser mejores Mejores para Cristo Aunque nadie Nos lo recompense Ni los aplauda Ni nos aplauda Eso más Pero podemos ser humillos Delante de Dios Digámosle en esta noche Señor Por un corazón humilde En mí Señor Cierra tus ojos Y levanta tu mano Al cielo Porque en esta vida Hay cosas que pasan Que yo no entiendo Padre celestial En el nombre de Jesús Porque yo quiero Mi arrogancia Me ha detenido Muchas veces A cada instante Mi desobediencia Señor Mi prepotencia Me ha detenido Muchas veces Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname mi arrogancia Mi prepotencia Mi vanagloria Moldea mi corazón Levanta tu mano Levanta tu mano al cielo Y si tienes que pedir perdón A Dios Pídele perdón Si tienes que Si tienes la necesidad De perdonar a alguien Dile a Dios En esta noche Ayúdame a perdonar Señor Pon en mi corazón Pon en mi corazón Un corazón blandito Señor Quita este corazón De piedra Yo quiero ser como tú Yo quiero perdonar Señor No puedo vivir toda mi vida Esclavizado de la bandura No puedo vivir esclavizado Señor Porque me ofendieron Es tiempo de perdonar Es tiempo de perdonar Yo te quiero invitar aquí Hermano, hermana Para que seas humilde Esta noche Delante de Dios Yo no te voy a pedir Que vengas al altar Ahí donde estás Si tú sabes Si tú sientes Que tienes algo Contra alguien Contra tu hermano O contra alguien Que guarda tu alcohol Créale que te debe No te paga Y te enojaste O si tú sientes Que tu corazón Es demasiado arrogante Aún para perdonar A Dios Este es el momento Este es el momento Para cambiar Este es el momento Para dar un giro A tu vida Ahí donde estás Levando tus manos Delante de Dios Y dices Señora Yo quiero dar un giro A mi vida Señora En el nombre de Jesús Padre celestial Toda espíritu de arrogancia Señor En el nombre de Jesús Se ha cortado Se ha atado En el nombre de Jesús Para que tu nombre Se ha exaltado Y que tu pueblo Viva como verdaderos cristianos Padre mío En el nombre de Jesús El mundo Señor Se hunde En la arrogancia El mundo se hunde De la prepotencia El mundo se hunde Señor amado En sus propios pensamientos En su propia manera De vivir Pero nosotros Somos hijos tuyos Ayúdanos a ser diferentes Y a ser luz En medio de las primeras En el nombre de Jesús Señor Padre Queremos ser En los hijos tuyos Padre celestial En el nombre de Jesús Para la gloria Y la obra De tu nombre De Jesús Gracias Jesús Le van a tomar Un instante Al cielo Padre mío Yo doy tu palabra Señor Con el deseo Dios de la gloria Que seas tú Obrando en cada vida Y en cada corazón Que aprendamos Amarnos Señor Y hacer una iglesia Ejemplar Que los que ahora Escuchen tu palabra Señor Mañana puedan Compartirla Con amor A alguien más Olvidando Señor amado Lo suyo propio Olvidando Los años Que tienen en el evangelio Olvidándolo todo Y pensando En los demás Que esta iglesia Abrace Señor Amado A su hermano Pueda aprender A abrazar A su enemigo Pueda aprender A bendecir A los que le maldiesen Padre celestial En el nombre de Jesús Muchas gracias Jesús Amén Y amén Dele palmas al Rey Aleluya Es hermoso Escuchar palabras Que nos dicen Sí, que sí A veces Te sientes áspero Pero tú necesitas Aprender a vivir Como un verdadero cristiano Y sería malo De mi parte El que no te lo enseñara Aprendamos A servir a los demás Con amor Sin rencor Con paciencia Soportándonos Dice la palabra De los unos a los otros Considerándonos Cada uno Nosotros Como nosotros mismos Así Y usted verá Como esta iglesia Camina Usted va a ver Como la gloria de Dios Se manifiesta En una iglesia Que se une Que se abraza Se ama Sin hipocresías Siendo verazas Reales Delante de Dios Glorias al Señor Vamos a ir Vamos a orar Amado Dios Su buen Padre Que estás en gloria Iglesia Extienda sus manos Al frente Usted que tiene Un corazón De intercedor Ahí Métase Como si fuera Por usted Por usted Esta oración Deje toda su humanidad A un lado Allí Y empiece a orar Empiece a orar Con fe Con la capacidad De mover la mano De Dios Ustedes Hermanas Que están aquí Al frente Hubo una mujer Que se atrevió A tocar el borde Del manto De Jesucristo Y recibió Su milagro Es tu fe La que mueve La mano de Dios Es tu fe Padre mío En el nombre Poderoso de Jesús Yo vengo orando Señor amado Hoy por mis hermanos Dios Todopoderoso Tú eres El que perfecciona La obra Señor amado En el nombre De Jesús Yo te creo Señor bendito En el nombre De Jesús Yo te ruego Ayuda hoy Señor En la incredulidad En el nombre De Jesús Pon tu mano De poder Dios de la gloria Tu palabra es fiel Mira mi hermana Yudir Señor Es sanidad Dios de la gloria Fuerzas Renueva Restaura esas fuerzas Hoy en el nombre De Jesús Señor amado Sobre su sangre Limpia Limpia En el nombre De Jesús Corazón Dios de la gloria Empiece a funcionar En el nombre De Jesús Dios de la gloria Yo vengo hoy Reprendiendo En el nombre De Jesús Toda enfermedad Todo espíritu De muerte De mentira En el nombre De Jesús Dios de la gloria Porque tú eres suficiente Y poderoso En el nombre De Jesús A tu fuego Señor En el nombre De Jesús Se sana En el nombre De Jesús Mujer Se sana En el nombre Poderoso De Jesucristo Dios Todopoderoso Créele ahora Mujer Poderoso es Dios Créele a Dios Yo te doy Gracias Señor Porque tú me escuchas Señor amado Y he visto Dios de la gloria Aleluya Como tú has obrado En el nombre De Jesús Esta noche Señor amado Aleluya Dale descanso A esta mujer Como nunca descansada Estudida atrás Y tenga esa paz Y de la gloria Y de la gloria En su corazón Que no ha tenido Y tengo que despertar Señor amado Aleluya Con nueva fuerza En el nombre De Jesús Desde este instante Yo vengo declarando Una restauración Sobre su sol A los padres celestiales En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Porque hay poder En tu palabra Señor Que es todopoderoso Sé tuyo De la gloria El proveedor De la salud De esta mujer Padre santo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Cubrimos mi hermana Con tu sangre Jesús Yo vengo declarando De tu mano Poderosa Oh Dios De la gloria Perfección Admirada Desde ya En el nombre De Jesús Señor Dios todopoderoso Mira mi hermana Dios de la gloria Que ha sido operada Señor En el nombre De Jesús Con tu mano De sanidad Y de la gloria Ante del médico Sé tu mano Señor Dios todopoderoso Yo no puedo intervenir En tus planes Señor Pero yo pego A tus misericordias Que tu mano Poderosa Venga tocando Esa diabetes Señor amado Esa vista Señor amado En el nombre De Jesús Toda dificultad La sangre En el nombre De Jesús Limpia Jesús Limpia Padre En el nombre De Jesús Recibe De Dios Recibe De Dios En el nombre De Jesús Recibe De Dios Poder De Dios Poder De Dios Sanando Poder De Dios Tocando Limpiando Ser tu Dios En el nombre De Jesús Señor Dios Todopoderoso Sea tu mano Señor amado Aleluya Porque tu eres Grande y poderoso Jesús Padre celestial Yo vengo declarando Tu mano de poder Sobre estas mujeres Señor bendito Para gloria Y honra De tu nombre Jesús amado Vamos a creerle a Dios Creerle a Dios Un instante Padre celestial En el nombre De Jesús Un milagro Aleluya Puede suceder Un milagro Sucede Un milagro Que ocurre Padre Señor Dios Todopoderoso Ten confianza Mujer Ten confianza El maestro Está aquí Jesús Está aquí Jesús Está aquí Tú no te puedes Resignar A tu condición Tú no te puedes Resignar A vivir postrado Abandona Abandona Ese pensamiento Y confía En Dios Persevera En tu fe Activa Tu fe Dios Es poderoso Señor Amado En tu Unción Señor Viene Jesús Bendito Rey Tú eres El único Dios El que puede Hacer las cosas Tú eres el médico Por excelencia Jesús Fortalece Dios De la gloria Vamos Aférrate De la mano De Dios Aférrate De la mano De Dios Quiero una iglesia Clamando Una iglesia Que gime Ahora Delante de Dios Padre Santo Vamos a mover La mano De Dios En el nombre De Jesús Vamos iglesia Atrévase A mover La mano De Dios Aleluya Fe mueve La mano De Dios Clame ahora Gime ahora En el nombre De Jesús Lo de la gloria Espíritu Santo Ven Poder de Dios Ven Poder de Dios Toca Opera Ese milagro Ahora Señor Opera Opera Esos riñones Opera Señor Amado Ese sistema Opera En el nombre De Jesús Padre Celestial En el nombre De Jesús Yo hoy Señor Amado Aleluya Vengo vetando Dios de la gloria Aleluya Todo lo que los médicos Han dicho Señor En el nombre De Jesús Para declarar Pida Es salud Sobre esta mujer En el nombre De Jesús Todas palabras Habla de mentiras Todas palabras Hablan Dios de la gloria En el nombre De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Sé tú El que toca Jesús Padre celestial En el nombre De Jesús Para gloria Y honra Y honra Y honra De tu nombre Jesús Amado Yo vengo Declarando Tu poder Obrando Jesús Sea tu fuego Dios de la gloria Consumiendo Señor Amado Toda enfermedad Jesús Amado Aleluya En el nombre De Jesús Yo declaro Señor Amado Aleluya Tu poder Obrando De una manera Grande Bendito Dios Aleluya Para la gloria Y la honra De tu nombre Oh Jehová De los ejércitos Grande es tu poder Grande Y majestuoso Tú eres Y en ti Señor Amado Yo sé Que haremos Proeza Y en el nombre De Jesús Señor Amado Yo vengo Declarando El milagro Señor Amado Que estas mujeres Necesitan Padre celestial En el nombre De Jesús Porque es tu nombre Señor Amado No mi nombre No mi palabra Es tu palabra Oh Jesús El cual hablaste Y dijiste Señor Que lo harías En el nombre De Jesús Gracias Padre santo Gracias Oh Dios Hoy Padre santo Nos vamos a retirar Pero si echamos Tu la bendición Y todo milagro Padre celestial En el nombre De Jesús Yo sé que escucharemos Testimonio Padre En el nombre De Jesús Lleva con bien Señor A mis hermanos Bendice la actividad Padre En el nombre De Jesús Amén Y amén Que el Señor Le bendiga El Señor Le guarde Dele palmas al Rey Con todas sus fuerzas Tu eres el Señor El Señor Le bendiga El Señor Le guarde Dele palmas al Rey